México es un país fuerte y unido, preparado para enfrentar los desafíos que se presenten, sobre todo aquellos que pretenden quebrantar sus ideales de libertad, igualdad e independencia. Lo anterior lo manifestó el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, al inaugurar la exposición La Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de la Constitución e inventa tu constitución, una aventura infantil que se encuentran en Paseo de la Reforma y en el Metro Zapata. Indicó que la Constitución nos recuerda que con unidad se puede vencer cualquier desafío que atente contra los intereses del país. Nos recuerdan que la unidad nacional ha sido nuestro principal bastión en contra de intervenciones extranjeras, nuestra principal arma contra la tiranía y el abuso. Segundo, juntos hemos superado momentos difíciles y juntos seguiremos en pie en defensa de los derechos esenciales y la dignidad de los mexicanos. Señaló que todos debemos ratificar nuestro compromiso con la Constitución, pues solo de esta manera se fortalece al Estado mexicano. El Poder Judicial de la Federación, encargado de la interpretación definitiva del texto constitucional y de la protección de los derechos ahí reconocidos, refrenda su compromiso con la difusión de su contenido y de la historia que le precede. Durante el acto al que acudieron autoridades de la Ciudad de México, se develó el boleto y la tarjeta del Sistema de Transporte Colectivo Metro, alusivas al centenario de la promulgación de la Constitución de 1917. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.